El mundo ligado con la imagen del supliciado que fue fotografiado en el mismo momento de suplicio, varias veces en Pekín, es, según mi conocimiento, el más angustiante de cuantos no son accesibles mediante imágenes fijadas por la luz. El suplicio es el de los cien trozos y corresponde a los crímenes más graves. Uno de estos clichés fue reproducido en el Tratado de Psicología de George Dumas en 1923, pero el autor equivocadamente lo atribuye a una fecha anterior y lo pone como ejemplo de una horripilación. Los cabellos levantados de la cabeza. A fin de prolongar el suplicio, se me informó, el condenado recibía una dosis de opio. Dumas insiste sobre la apariencia extática de los rasgos de la víctima. Por supuesto, agrego yo, que tal apariencia, innegablemente ligada al opio, al menos en parte, aumenta lo que tiene de angustiante la imagen fotográfica. Desde 1925, poseo uno de estos clichés. Me lo brindó el Dr. Borel, uno de los primeros psicoanalistas franceses. Este cliché desempeñó un papel decisivo en mi vida. Nunca dejó de obsesionarme, nunca dejó de obsesionarme la imagen del dolor a la vez extático e intolerable. Imagino el partido que, sin asistir al suplicio real con el cual soñó, pero que le fue inaccesible, hubiera sacado de esta imagen el marqués de Sade. De una u otra manera tenía incesantemente una imagen como esta delante de los ojos. Pero Sade hubiera querido verla en la soledad, al menos en una soledad relativa, sin la cual la salida estática y voluptuosa resulta inconcebible. Mucho más tarde, en 1938, un amigo me inició en la práctica del yoga. Fue en esta oportunidad que discerní, en la violencia de la imagen, un valor infinito de su versión. A partir de estas escenas violentas, aún hoy no puedo imaginar otra más loca, más angustiante. Fui tan perturbado que tuve acceso al éxtasis. Mi intención aquí es la de ilustrar sobre un vínculo fundamental, el del éxtasis religioso y el del erotismo, en particular el del sadismo. Desde lo más inconfesable a lo más elevado, este libro no se da en la experiencia limitada como es la de todos los hombres. No podía ponerlo en duda. Lo que veía repentinamente y me encerraba en la angustia, pero que al mismo tiempo me liberaba de ella, era la identidad que estos perfectos opuestos, oponiendo al éxtasis divino, un error extremo. Tal es, según mi parecer, la inevitable conclusión de una historia del erotismo. Pero debo agregar que, limitado a su dominio, el erotismo no hubiera podido acceder a esta verdad fundamental, dada en el erotismo religioso, que es la identidad del horror y de lo religioso. La religión, en su conjunto, se funda en el sacrificio, pero sólo un rodeo interminable ha permitido acceder al instante en que, visiblemente, los contrarios parecen ligados. Donde el horror religioso se da, lo sabemos en el sacrificio. Se liga con el abismo del erotismo, a los últimos hoyosos que sólo el erotismo ilumina.